Muchas gracias, tal vez acabo que no se quedó claro en esta pregunta, señor Desodeo, cuánto quedó para este dosis, dosis, de caja, posiblemente va a, va a notar dentro de las plataformas que les voy a tener, pero no quedó así, claro, señor Desodeo. Bueno, otra de las cuestiones es de acuerdo a la vaca, señores, de la notación que se dio acá de musical, acá dentro del pueblo no es la primera vez, sucede lo que sucedió este sábado, ha venido el 20.000, acá existe la comisión de seguridad, existe la comisión de seguridad. Yo creo, señores, que los que estamos acá presentes, todos somos autoridades, COCODES, acá los secretarios y también diferentes organizaciones. Lo que yo diría acá, a través de la población en general, ¿qué hay que hacer posteriormente por los problemas realmente que está pasando acá en nuestro pueblo? Bueno, es lamentable, pues, esta vez COCODES, frecuentemente ha venido siempre estas cuestiones. Hoy por hoy ya no hay libertad de salir tranquilo a hacer las necesidades, por ejemplo, ser el que fuera o algo así. Muy bueno, no hay seguridad. Muy bueno, entonces existe una comisión de seguridad. Si esa comisión de seguridad no está haciendo nada, pues, señores, ¿qué vamos a hacer posteriormente? Y va dedicado directamente a esa comisión que está, me imagino, en la comisión, acá de la Corporación Municipal. Así de que, por favor, tomamos carta y el asunto, no solo escuchándonos más sueldo, más sueldo, más sueldo, lo dejamos más ahí. Yo creo que no es esa la realidad. Debemos ya tomar acción contra estas personas que realmente están haciendo daño a nuestra población, señores autoridades. Muchas gracias. La pregunta concreta es para el señor Tesorero, ¿cuánto quedó en casa para este 2012? Bueno, para el 2012, desde la primera reunión que hubo, hicimos dirección, o sea, si la pregunta es ¿cuánto dejaron en casa a la Corporación Municipal para el 2012? ¿Cuánto dejaron en casa a la Corporación Municipal para el 2012? ¿Cuánto dejaron en casa? ¿Qué proceden en casa? ¿Cuánto dejaron en casa? La respuesta es. Gracias. ¿Y la? ¿Qué proceden si la Comisión de Seguridad no está funcionando? porque fuese un derecho todos los sábados y ha caído otros hechos anteriores y que medidas se pueden tomar para contrarrestar ese tipo de cuestiones en el sentido que todos los que están presentes acá en este salón son autoridades eso va a pagar la posibilidad de la justicia si, no lo repito es un hecho de la dictadura de los trabajos que estamos haciendo solo que la misma no, pero el mismo nombre es decir, es desigualdad por lo tanto, son importaciones judiciales, que no es capaz de aceptar la cantidad en la que se maneja muy discreto desde la respuesta de la universidad y el trabajo se están dando los pasos que salen para que esto no lo haga muchas gracias Julio no sé si, si, allá nos viene la palabra nos habrá 20 minutos que eran 5 minutos